La Administración Municipal dos mil veinticuatro dos mil veintisiete presentan su programa Tu Voz Samaniego. Sintoniza tu comunidad. Samaniego en sintonía, donde las noticias se entrelazan con la vida. Descubre, conéctate, vive tu comunidad con Tu Voz Samaniego, el informativo institucional. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a Tu Voz Samaniego. Sintoniza tu comunidad, el programa informativo institucional de la Alcaldía de Samaniego. Soy Edwin Lizardo Montenegro Bastidas, técnico en locución y periodismo, y hoy les traigo una emisión llena de temas de gran importancia para nuestra comunidad. En primer lugar, tendremos entrevistas exclusivas con la doctora Natalí Ochoa, coordinadora de Acción Integral contra Minas Antipersonal, Jairo Giovanni Melo, secretario de Gobierno Municipal, y Cristian Melo, coordinador de la Oficina de Discapacidad. Ellos nos hablarán sobre el foro Desminado Humanitario Pedagogía para la Paz, realizado el pasado 12 de junio en Samaniego. A continuación, conversaremos con el concejal Luis Javier Ortega, quien presenta denuncias sobre algunas anomalías en los trabajos de adecuación y mejoramiento del estadio municipal. También escucharemos a la ingeniera Ángela Pantoja, secretaria de Obras de la Alcaldía, para conocer la postura de la administración actual respecto a este proyecto heredado de la gestión anterior. Además, tendremos una nota con Yesli Villota, coordinadora de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección Local de Salud, quien nos informará sobre la preocupante aparición de caracoles africanos en Samaniego, un problema de salud pública que requiere nuestra atención. No se pierdan esta edición de Tu Voz Samaniego, Sintoniza tu Comunidad. ¡Comenzamos! Vive tu comunidad con Tu Voz Samaniego. Tu Voz Samaniego. Puntualiza la información del municipio. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Natalí Ochoa, coordinadora de Acción Integral contra Minas Antipersonal, Jairo Giovanni Melo, secretario de Gobierno Municipal, y Cristian Melo, coordinador de la Oficina de Discapacidad. Ellos nos acompañan para discutir los aspectos más destacados del Foro Desminado Humanitario, Pedagogía para la Paz, un evento crucial organizado por el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia y la Alcaldía Municipal. Este foro, realizado el miércoles 12 de junio en el Teatro Los Fundadores del Colegio Simón Bolívar, buscó abordar la problemática de las minas antipersonal y promover una cultura de paz en nuestra comunidad. Durante esta entrevista, exploraremos los objetivos y logros del foro, así como las estrategias implementadas para enfrentar los desafíos que presenta el desminado humanitario en nuestra región. Nos enfocaremos en cómo estas iniciativas contribuyen a la construcción de una sociedad más segura y pacífica. Estamos con la doctora Nathalie Ochoa, Coordinadora de Acción Integral contra Minas. Se realizó este foro que permite hacer tejido social. Doctora, ¿cuáles son las conclusiones de este foro? Muy importante que el foro le cuente a la comunidad del municipio de Samaniego que el proceso territorial de Nariño ha empezado, empieza por aquí, empieza con la descontaminación por presencia de minas antipersonal y de artefactos explosivos, con miras a la transformación del territorio. No podemos transformar, no podemos pensar en desarrollo, en oportunidades, en cambiar la forma y las condiciones de vida de las personas mientras la gente, los niños vivan en medio del temor. Muy importante la participación y la acogida que tuvo el foro, la cantidad de preguntas que nos hizo la comunidad y este mensaje central. Las comunidades son el centro de esta acción. El diseño de cómo vamos a trabajar, por dónde vamos a empezar, la planeación, necesitamos que nos acompañen con su presencia en los mecanismos, asistiendo a los eventos o a los escenarios de discusión que se convoquen y sobre todo ayudándonos a saber cómo están afectados por la presencia de minas y por dónde hay que empezar a hacer el desminado humanitario. Es necesario que nuestras regiones se integren. ¿Es posible la paz desde las regiones? La apuesta del presidente y del consejero comisionado para la paz es que tiene que haber diálogos regionales y aquí en Nariño se hace esa apuesta, se hace ese esfuerzo por los diálogos regionales. El presidente vino y le dijo al territorio de Nariño, esto hay que hacerlo con las comunidades, de cara a las comunidades y eso implica, no hay otra forma de hacerlo que no sea desde el territorio. Samaniego ya está con el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia. ¿Qué viene más para Samaniego? Bueno, viene, pues conocen ustedes, aparte de la iniciativa del desminado, Samaniego hace parte de la maqueta de Abades, que es la apuesta de transformación. La labor del consejero comisionado para la paz es llevar los diálogos con los armados hasta Feliz Puerto y hasta el suficiente nivel de desarrollo para que luego las entidades que administran los recursos y que tienen las políticas públicas que están articuladas en la maqueta de paz encuentren el espacio que se necesita para poder empezar a transformar el territorio. Por último, un saludo para la comunidad de Samaniego. Para toda la comunidad de Samaniego este proceso se hace con ustedes y se hace para ustedes solamente buscando que no exista una sola persona más de este municipio que tenga que volver a contar la historia de haber pisado una mina antipersonal o sido afectado por una mina antipersonal. Y sobre todo, en su territorio nos vemos, en su comunidad nos vemos, en sus veredas nos vemos, allá nos van a ver llegar, acompáñenos, participen. Ustedes son la guía de nuestro proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Estamos con el secretario de Gobierno en el foro, ya terminando el foro del desminado humanitario. ¿Cuáles son sus impresiones y las conclusiones de este foro? Bueno, en primer lugar, y a quienes nos escuchan a través de este importante medio de comunicación, es la determinación que tenemos desde la Administración Municipal en una apuesta convencidos de la construcción de paz en nuestro territorio. Reconocer también como gran conclusión que el Consejo Municipal de Paz, Reconciliación y Convivencia es un escenario importantísimo en el municipio de San Manego porque ha logrado convocar a diferentes sectores sociales de la sociedad civil, mujeres, jóvenes, sectores como los resguardos, sociedad civil organizada, juntas de acción comunal y que a través del Consejo de Paz le están apostando a la transformación territorial. Esa transformación territorial, como bien lo mencionaba el alcalde, tiene que ser a través de la inversión social. Por eso es importante que todos estos escenarios de pedagogía, de sensibilización, son importantes en la medida en que van trazando la ruta de navegación, hacia dónde conducirnos como samaneguenses para concretar y materializar este sueño tan anhelado por las comunidades que es la construcción de paz en nuestro municipio, al lado de dos autoridades que tenemos en nuestro municipio, como es el resguardo de planadas Telenví y el resguardo de la montaña. Y todas las apuestas e iniciativas de pedagogía alrededor de la paz, las iniciativas culturales que tienen como énfasis la convivencia y la reconciliación. En ese sentido, creemos que este foro ha sido muy importante y significativo porque pone la mesa nuevamente en Samaniego como territorio de paz y con una apuesta que es el desminado humanitario y que esperamos, como así nos lo hicieron conocer hoy los delegados del Gobierno Nacional, que es una acción que sigue adelante y que esperamos en los prontos días ya ver resultados más precisos. ¿Se van a seguir socializando estos foros y qué se viene para Samaniego? Bien, pues la idea de esto tiene que ver y está concatenado con todo el anuncio que hizo la gobernación de Nariño, el señor presidente, los ministerios alrededor de la maqueta paz. Es decir, el desminado humanitario es una acción humanitaria simultáneamente a la inversión que se ha anunciado de parte del Gobierno Nacional desde el sector de la salud, la cultura, la educación y que estamos prestos para continuar en esa mesa de trabajo con los diferentes ministerios para, de alguna manera, diseñar una ruta de acción que nos pueda garantizar a los samanieguenses que efectivamente alrededor de estos escenarios de pedagogía de paz se vayan materializando los hechos de paz que son inversiones sociales para el municipio de Samaniego. ¿Para el sector montañoso también se va a dedicar estos foros para dar a conocer sobre el desminado humanitario? Bien, en cuanto al resguardo de la montaña y al resguardo de Planadas Telenví, ellos tienen una dinámica propia en su gobierno autónomo. Hemos logrado con ellos dialogar en muchas ocasiones. Estamos convencidos por parte, lo han manifestado así, por parte de las autoridades de los dos resguardos, con el señor alcalde, que este ejercicio de inversión social, de desarrollo, de acciones humanitarias como el desnudo humanitario, pues se tienen que hacer de manera articulada, en armonía, alrededor de lo que nosotros ya denominamos nuestro plan municipal de desarrollo, el plan de vida de las organizaciones indígenas y las apuestas de las organizaciones sociales. Es decir, estos ejercicios más adelante ya puede que se den en los territorios, no solamente en los resguardos, sino en algunas veredas del municipio en donde sabemos que también hay riesgos de minas antipersonales. Jairo, ¿es posible hacer paz desde los territorios? Nosotros estamos convencidos que es la única salida que tenemos en Colombia. La construcción de paz tiene que hacerse desde los territorios y tiene que ir más allá de un eslogan. Es decir, cuando nosotros planteamos que la paz se debe hacer desde los territorios es porque estamos convencidos que como este escenario de hoy, en donde traemos a delegados del gobierno nacional y de otras organizaciones al territorio, porque estamos convencidos que es aquí en donde debemos dialogar. No es posible construir la paz territorial cuando los escenarios de diálogo se hacen lejos de las problemáticas o desde el centro del país. Es aquí, en los resguardos, en las veredas, en el territorio, en el municipio de Samaniego, en donde creemos convencidos que se pueden desarrollar ejercicios de paz, acciones de paz concretos, acuerdos locales de paz que nos permitan salir de la guerra y buscar la paz entre toda la comunidad. El Consejo Municipal de Paz, una acción grande que hizo aquí en Samaniego con este foro. Claro, es supremamente importante destacar que el Consejo Municipal de Paz en primer lugar reúne a muchos sectores de la sociedad civil y a la administración municipal o a la representación del Estado, digámoslo. Es una apuesta muy interesante que precisamente surge de los acuerdos de paz entre el Estado y las FARC en el 2016 y por eso ha tenido tanta trascendencia el accionar del Consejo de Paz, porque su apuesta está en el territorio y está concretándose alrededor de las apuestas de las comunidades. Ahí creo que reside la importancia del Consejo de Paz, que como ya lo hemos conocido y nos han mencionado, es un referente a nivel nacional. ¿Cuál es el mensaje del alcalde en esto de la paz? El alcalde hoy ha sido muy concreto en cuanto a plantear que la transformación territorial se hace a través de dos líneas. La primera son las acciones humanitarias, como el desminado humanitario, y la otra es la inversión social del gobierno central del Estado en nuestros territorios. La inversión social que se traduce en apalancamiento de proyectos culturales, en apalancamiento de proyectos de infraestructura, de salud, de educación. Entonces, esa es la gran apuesta que tiene el señor alcalde, de materializar la construcción de la paz con hechos concretos, tanto como acciones humanitarias y con inversión social para nuestro municipio. Y eso es lo que se está haciendo. Claro, precisamente esa es la ruta que hemos trazado, que hemos diseñado con gobierno nacional, departamental, autoridades indígenas, representantes de las juntas de acción comunal y sociedad civil en Samaniego. La paz se da a través de la inversión social en nuestro territorio. Por último, ¿cuál es el mensaje suyo como secretario de gobierno? No, pues nosotros desde la Secretaría de Gobierno estamos convencidos que esta es la ruta, es decir, el ejercicio de indagar a las comunidades sobre cuáles son sus preocupaciones, porque nosotros con institucionalidad podemos tener alguna posición, alguna idea de cómo pueden desarrollarse estos ejercicios. Pero la Secretaría de Gobierno está convencida de que, y todo el equipo de trabajo de la alcaldía, orientado por nuestro señor alcalde, está en conocer qué está pensando la comunidad, en conocer cuáles son sus expectativas, sus inquietudes y sus aspiraciones. Muchas gracias, Jairo. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Un saludo cordial para el programa informativo institucional de la Alcaldía Municipal. Estamos con Cristian Melo, el coordinador de la Oficina de Discapacidad. Hoy, Cristian se realizó el foro por el desminado humanitario, Pedagogía para la Paz. ¿Cuál sería su conclusión y su visión de este foro con respecto a la comunidad de Samaniego? Un cordial saludo para todos nuestros fieles oyentes, agradecer a Amigo Lizardo por la cordial invitación. Para nosotros es un gusto estar en este importantísimo programa. Y respecto a las preguntas que me realiza, es muy importante este foro de desminado humanitario en el municipio de Samaniego para poder informar, educar a todos y todas los samaniguenses de los diferentes sectores, como el resguardo indígena de la montaña, población víctima, asociaciones, comunidad en general. ¿En qué es un desminado humanitario? ¿Por qué se escogió el sector montañoso? ¿Qué hay para hacer o cómo se inicia el proceso de desminado humanitario? ¿Cómo se van a dar estos diálogos regionales entre el actor armado y el gobierno nacional? ¿Cómo se va a aportar desde la administración municipal? Se buscaba aclarar cada una de estas preguntas o interrogantes que surgían sobre el tema del desminado humanitario. Y la expectativa es grande, como desde la administración municipal, desde la oficina de discapacidad, en que el desminado humanitario pueda ser mucho más inclusivo, a donde se puedan recoger todas las visiones o las particularidades de nuestro territorio, enfoques diferenciales, como lo mencionaban, discapacidad, género, víctimas, cuidadores o cuidadoras, el tema de funcionarios públicos. Es un trabajo que nos compete a todos y se tenga en cuenta cada una de esas recomendaciones, aportes que hacen a nuestro operador de desminado humanitario, que en los próximos días se sabrá quién lo va a hacer y cómo y de qué manera, trazando las pautas, como lo mencionaba nuestra directora nacional del Grupo de Acción Interal Contra Minas. Desde la oficina que usted coordina, ¿cuáles serían las conclusiones de este foro? Muchas gracias, muy buena pregunta. Las conclusiones del foro y del proceso de desminado humanitario en nuestro municipio de Samaniego o en la región Abades son las siguientes. Entonces, número uno, es un paso importantísimo la mesa de diálogo que se está dando entre el actor armado y el gobierno nacional. Dos, segunda conclusión, es algo que se ha venido buscando desde nuestras comunidades desde el año 2000, 2005, desde la misma administración o comunidad. Se hizo las respectivas postulaciones para ser priorizados para el tema del desminado humanitario y no se tuvo en cuenta. Nuestra tercera conclusión es de que, según en el discurso que manifiesta desde el gobierno nacional, departamental, se va a tener en cuenta el tema de cada una de las recomendaciones, aportes de la población víctima, la población en condición de discapacidad, que es muy interesante que sea vinculada tanto laboralmente como en el documento accesible e inclusivo tanto la información o en los temas de atención integral a víctimas de minas con el enfoque diferencial de discapacidad y género. Cristian, ¿es posible el desminado humanitario? Claro que sí es posible el desminado humanitario. Hasta el momento va todo por buen camino, según manifiesta nuestra coordinadora nacional del Grupo de Acción Integral contra Minas, como lo manifestaba. Se tenía tres candidatos para desarrollar las acciones del desminado humanitario. Son tres operadores de organismos humanitarios. Uno de ellos tiene mucha experiencia aquí en el municipio, como ha venido trabajando, apoyando. Por parte de la comunidad hay la buena disposición del resguardo de la montaña y en el tema de la mesa de diálogo que se está dando entre el Gobierno Nacional y el Grupo Armado. Es muy bueno y están dadas las condiciones. Esperamos que todo salga de la mejor manera y desde la administración y desde nuestra oficina hay la buena disposición para apostarle y aportar a estos procesos. Cristian, muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a usted, amigo Lizardo. En Tu Voz Amaniego nos vamos a una pausa. Espacio educativo Los adultos mayores deben mantener unos hábitos de higiene personal y bucal que necesita diariamente nuestro cuerpo para aumentar su vitalidad y mantenerse en un estado saludable y así evitar infecciones y malos olores. Todo esto favorece un estilo de vida saludable que ayudará al bienestar del adulto mayor durante la etapa de la vejez. Por eso se hace las siguientes recomendaciones. Bañarse diariamente y usar ropa limpia cada día. Limpieza de los oídos. Mantener siempre las uñas limpias y cortas. Lavarse las manos con agua y jabón al menos 20 segundos después de ir al baño. Cepillarse los dientes por lo menos dos veces al día. Un mensaje de la Coordinación Oficina Adulto Mayor. Inscríbete completamente gratis al técnico en mantenimiento y reparación de edificaciones. Requisitos. Nacionalidad colombiana. Nivel de estudios. Noveno grado de básica secundaria. certificado y fotocopia de documento de identidad. Inscripciones. Desde el día martes 11 hasta el jueves 20 de junio. Lugar. Secretaría de Educación Municipal. Segundo piso. Casa Campesina. Invita. Colombia Potencia de la Vida. SENA y Alcaldía Municipal de Samaniego. Estamos de regreso en Tu Voz Samaniego. En el marco de la reciente controversia sobre los trabajos de adecuación y mantenimiento del Estadio Municipal La Victoria, el concejal Luis Javier Ortega Portillo ha presentado una denuncia señalando diversas anomalías en la ejecución de este proyecto. Para profundizar en los detalles de esta denuncia, entrevistamos al concejal Ortega, quien nos brinda su perspectiva y las evidencias que ha recopilado sobre las irregularidades detectadas. Asimismo, conversaremos con la ingeniera Ángela Pantoja, secretaria de Obras de la Administración Municipal, para conocer la postura oficial frente a este tema. La ingeniera Pantoja nos explicará el papel que ha desempeñado la Administración actual en este proyecto, el cual se inició durante la gestión anterior y cuya entrega está programada para el próximo 9 de julio. Esta entrevista buscará esclarecer la situación y comprender las acciones que se están tomando para asegurar la transparencia y calidad en la finalización de las obras del Estadio. Para el informativo institucional Tu Voz Samaniego, nos encontramos con Luis Javier Ortega, el concejal de nuestro municipio de Samaniego, con él estamos dialogando al respecto de un tema de vital importancia para los samanieguenses, cual es una de las obras de gran envergadura, como el Estadio Municipal La Vitoria, que viene realizándose unos trabajos de adecuaciones, mantenimientos, remodelaciones, que pareciera que no se están cumpliendo con lo estipulado en el proyecto con el que la Administración pasada propuso a la comunidad de Samaniego. También nuestro concejal, que sabe mucho de construcción, queremos recibir de él también su opinión. Bienvenido Javier a este programa. Muchas gracias, joven Lizardo. Sí, pues la verdad, uno preocupado, ¿no?, por que se mira realmente una obra de mano muy básica, muy chambona, digámoslo así en esa palabra. Bueno, la palabra chambona es que ya el trabajo es un trabajo que no amerita recibirse, es una obra que es de mucha presencia para nuestro municipio. En alguna ocasión visitamos este trabajo allá en el estadio y vimos que ya están apareciendo algunos daños, algunas grietas en el pavimento. Explíquenos un poco al respecto que usted tiene más conocimiento de esta materia. Pues verá, compañero Lizardo, uno realmente se da una visión de que hay materiales los cuales han utilizado de muy baja calidad, por eso están apareciendo unas grietas en los andenes. Y realmente es preocupante porque se supone que en una obra de una magnitud de más de 5 mil millones de pesos encontrar donde, no solamente esa anomalía del pasaje de los andenes, sino, le voy a hablar de unos puntos los cuales yo he visto, he visitado y tengo hasta videos todo, lo cual, la verdad, la verdad, me da como pena, la verdad, saber que hubo una inversión tan grande para entregar una obra tan básica, la verdad. Si uno de los puntos que yo miro es desde la entrada, estamos hablando de un portón en donde se supone que una obra de más de 5 mil millones de pesos tenía que llevar un portón realmente que el diseñador tenía que hacer un diseño realmente que desde la entrada comience uno a mirar la belleza de lo que se puede hacer con los recursos que nos entrega el Estado. Pero como ustedes, los invito, samanieguense, los invito que se vayan a dar una vuelta al estadio para que de pronto no digan que el concejal Javier está hablando cosas que no son, para que se vayan a dar cuenta la calidad de obra que nos quieren entregar hoy el 9 de julio. La verdad, yo soy una de las personas que uno mira y analiza la cantidad de anomalías que hay en el estadio. Primero, una es la entrada. La entrada tiene unas barras protectoras para que la gente no se entre y yo mediante un video también lo hago y miro que una niña de 11, de 10 años, entra por cualquiera de esos huequitos de esas barras. La gente de pronto dice, no, pero eso no es problema de diseño o alguna cosa. Pero exclusivamente yo les digo, si nosotros tenemos un interventor, tenía que haber dado a entender esas anomalías. Vamos a la cancha de asfáltica y miramos que es una cancha de asfalto, o sea, la pista de patinaje que dicen que de pronto la van a adaptar. La verdad tiene unas anomalías muy graves, que está desparejo, hay partes que se está saliendo el asfalto. Miramos la gravilla, la gravilla está de... Se supone que eso tienen que hacerle una poda cada mes y medio, me parece, y ahorita no lleva sino una y ahorita está llena de maleza, que no es el pasto idóneo para practicar el fútbol, joven Lizardo. Yo digo lo siguiente, una obra de esa magnitud, con todas las fallas que se encuentra, recibirla realmente es para... complico. Se va a complicar el municipio, la verdad, se va a complicar las personas que reciben. No es que nosotros, concejales actuales, tengamos la culpa, y yo siempre he dicho que nos van a echar la culpa por pecados ajenos, entonces yo por eso le agradezco, joven Lizardo, que me haya dado este espacio de tiempo para decirles que nosotros estamos pendientes de lo que podamos hacer. Estamos con el concejal Luis Javier Ortega, quien está dando también su opinión al respecto de esta obra, que para los amanigüenses, como lo habíamos dicho al inicio, es una obra de gran envergadura, de una inversión grande, que debemos estar pendientes. ¿Usted ya ha hablado con las personas que están encargadas de recibir esta obra en el mes de julio? Pues la verdad sí, me he dado unas vueltas con los ingenieros que están encargados de esto, y la verdad también me manifiestan mucha preocupación. Realmente ellos son los que dan la firma, pero más después pueden tener sus respectivos problemas, como ha pasado. Entonces yo les decía, pues, lo soy directo, joven Lizardo, que realmente una obra así no es de recibirla. Yo lo digo así, ¿por qué? Porque realmente no llena las expectativas del presupuesto que se invirtió a esta obra. Entonces, pues, no sé qué irá a pasar, la verdad yo estoy muy preocupado, porque toda la gente manifiesta que quiere recibir el estadio, que ya son cuatro años los cuales no se ha jugado un partido de fútbol. Pero yo también les digo, no por el afán vamos a recibir una obra, como le digo yo, y lo digo así, porque los invito para que vuelva y juega, se den una vuelta en el estadio, chambona. La verdad, uno se puede manejar, esa se hubiera podido manejar muy bien ese presupuesto, y eso se hacía un lujo de estadio. Volviendo al tema de los trabajos que se están realizando ahí en el estadio, vemos también que en tiempo de invierno, en la parte superior de la gradería, ingresa mucha tierra, mucho barro cuando llueve, y vemos que hasta el momento no se ha hecho nada, que hay unos muros laterales, que supuestamente unos muros vemos que están elaborados en costales, en saquillas. ¿Eso está bien, joven concejal? Pues me da esta risa que usted me dice saquillas, por eso le digo que se vayan a dar una vuelta, ¿no? Mire que yo estuve haciendo una pregunta, porque eso tenían que haber hecho unos disipadores de agua, se llaman, para que así mismo no llegue el barro directamente a las gradas. Pero, ¿qué me dijo las personas que pregunté? Que eso no estaba en el contrato. Realmente, ese es el problema de no haber estado pendiente de esa obra. Hay mucha gente que me dice, pero Javier, ustedes ahorita están pendientes. Antes, anteriormente, todo era así, sí. La verdad, la verdad, es falta de conocimiento, joven Lizardo. Mire que, yo soy una de las personas que está yendo a tratar, y todos los días me da pena, la verdad. Lo utilizo, sí. Pero, la verdad, me da pena y me pongo ahí, me imagino realmente en dónde está la plata. ¿Es óptimo recibir, para su opinión, el Estadio Municipal La Victoria? La verdad, de un cero a un cien por ciento, yo creo que me quedo con un cuarenta y cinco por ciento de obra. Y el otro sesenta se lo reservo. ¿Por qué? Porque no es conforme gastar más de cinco mil millones de pesos y entregar una obra desde ya, que está con grietas desde ya, que la gente, no solamente yo, sino mucha gente. Yo creo que hasta usted ha ido allá, y como entrevistador le hago la pregunta, ¿usted se siente conforme con la obra como la quieren entregar hoy este 9 de julio? Se la hago la pregunta a usted así, así, sin saber que de pronto usted tiene la experiencia que yo tengo. Sinceramente no veo que esté bien terminado esta obra. Bueno, esta pregunta se la trasladaríamos también a los funcionarios que están encargados de recibir la obra. Pues, si de pronto hay alcance de que escuchen esta entrevista que me parece muy buena, la verdad, pues sí, ponerle más, y los invito a todos los amanigüenses, no solamente del casco urbano, sino del sector veredal, desen su vueltica, y manifiesten, manifiesten con la gente, manifiesten, mire que las redes sociales son las que realmente ahorita se utilizan, si hay una inconformidad, hágalan saber al pueblo, para que no digan de pronto que una sola persona está detrás de que no abran eso. No, la verdad, si yo me pongo a hablar con la más gente, no solamente soy yo el inconforme, somos artísima gente inconforme, las cuales estamos yendo a darnos una vuelta en el estadio, joven Lizardo. Bueno, muchas gracias por esta información, que es de mucho interés para nuestro municipio. Muchas gracias, joven Lizardo, y agradecerle este espacio, agradecerle a todas las personas que nos están escuchando, y vuelve a decir, invitarlos a que se vayan a dar una vuelta en el estadio, para que se den cuenta la cantidad, la cantidad de defectos que hay, y den su queja también, así como la estoy dando yo, joven Lizardo. Estamos con la ingeniera, Ángela Pantoja, secretaria de Obras de la Alcaldía Municipal, con quien vamos a hablar en este programa, informativo institucional de la Alcaldía Municipal, sobre unos trabajos que se vienen realizando, en el estadio municipal La Victoria. Un saludo cordial. Ingeniera Pantoja, ¿podría detallarnos, los criterios específicos, que se están utilizando, para evaluar, si la adecuación, y mejoramiento del estadio municipal La Victoria, cumple con lo estipulado, en el proyecto original, de la administración pasada? Muy buenos días, a toda la comunidad, de Samaniego, muy buenos días, a todos los radioescuchas, buenos días don Lizardo, con relación, al estadio municipal La Victoria, el cual es un proyecto, que contempla, la adecuación, y mejoramiento, del estadio municipal, me voy un poquito, a lo que viene siendo, este proyecto, es un proyecto, que inició, en febrero del 2022, con un valor, de contrato, de 5 mil 248 millones de pesos, el cual, en el momento, en que iniciamos, este contrato, esta nueva administración, se entrega, a este proyecto, con un porcentaje, de avance, en obra, de un 75%, el cual, ya se encontraba, los camerinos, la parte de los camerinos, ya, en el primero, y segundo piso, ya en obra gris, ya el primer piso, contemplaba, ya el inicio, de la, de la estructura, de la parte de obra blanca, lo que corresponde, a instalación, de cerámica, baños, y lo que corresponde, al tema de gradería, ya se encontraba, pues finalizado, y la cubierta, igualmente, toda la parte estructural, ya se encontraba instalada, y, se daba inicio, en enero de este año, a lo que corresponde, al tema de la, de la TEGA. Nosotros, con esta, en la nueva administración, desde la Secretaría de Obras, venimos trabajando, igualmente, con los ingenieros, que se encuentran, apoyando, desde la Secretaría de Obras, en realizar, los recorridos, en realizar, las, las inspección, en el estado, en que se encuentra, el estadio municipal, y de los cuales, hemos realizado, desde la parte, de la Secretaría, Secretaría de Obras, las diferentes observaciones, las que hemos encontrado, tanto la parte, técnica, igualmente, las falencias, como nosotros, evidenciamos, hay en este momento, en el estadio, para que, tanto el contratista, al igual, como la interventoría, apoyen, y, se hagan, las diferentes, se atiendan, las diferentes observaciones, que hemos, planteado, así, es el caso, de la grama, así, como también, la pista atlética, del estadio municipal, entonces, en este momento, hemos, estamos haciendo, y estamos trabajando, en lo que corresponde, a dar cumplimiento, para que, esta, esta obra, quede, de buena calidad, si, que, es lo como nosotros, como comunidad, como samanieguense, estamos esperando, y eso, tenemos que hacerlo, cumplir. Ingeniera, ¿cuál es el estado actual, de los trabajos, en el estadio municipal, y qué porcentaje, de avance, presenta la obra, a la fecha? Este proyecto, a la fecha, tiene, un porcentaje, de obra, del, 98%, ya, está, prácticamente, finalizando, sin embargo, pues, el estado actual, pues, ya, 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 finalizó el tema, de camarinos, ya se instalaron, tejas, gradería, pero, como, le, le, manifiesto, estamos, en subsanar, varias, ítems, que se encuentran, pues, que, los cuales, hemos hecho observaciones, nosotros, de la parte de la Secretaría de Obras. Ahora, pasemos, ingeniera, a la calidad de los trabajos realizados. En término de calidad de materiales, y ejecución de los trabajos, ¿cómo se asegura la alcaldía, de que los contratistas, están cumpliendo, con los estándares necesarios, o cuáles han sido, los principales desafíos, encontrados, en esta obra? Lo que, nosotros, y, pues, con el apoyo de la interventoría, ellos realizan pruebas de laboratorio, pruebas de toma muestra, tanto a la parte del tema de concretos, realizan su inspección, también la interventoría, y presentan sus informes. Esa es, en cuanto a la revisión del tema de materiales, y la ejecución de los trabajos, también con el apoyo de la interventoría, que es prácticamente a la luz, en los ojos de nosotros, como municipio, en las diferentes obras, se viene, pues, también trabajando, la revisión de, de esta calidad de, de estos trabajos, ¿sí? Los principales, pues, desafíos que nosotros, como, como Secretaría de Obras, hemos encontrado, pues, que es una obra que ya viene, pues, que la encontramos ya, en un 75%, cual ya estaba prácticamente, pues, totalmente, pues, ya avanzada, y, con unos ítems, que fueron aprobados, desde la anterior administración, como es el caso, de la pista atlética, que se, no contemplaba, desde el inicio del contrato, no contemplaba, en lo que corresponde, en sí, la intervención, como tal, de la pista atlética, y, y la cual, eh, a través de la revisión, por parte del contratista, por parte de la interventoría, y la anterior administración, se realizó, eh, un balance, de lo que corresponde, al presupuesto, de, de obra, y se llegan, a aprobar unos ítenes, en el cual, se, se hace un bacheo, a la pista atlética, superficial, que no contempla, en sí, ya, la parte de, de temas de granulares, la parte de la subbase, de la pista, únicamente un bacheo, que corresponde, en, hacer una parte superficial, en asfalto, de toda la pista atlética. Eh, sin embargo, nosotros, como municipio, hemos encontrado, que hay, unas falencias, en esta pista, las cuales, eh, solicitamos, a través de comité técnico, y a través de visita de obras, que hemos realizado, con el contratista, con la interventoría, que se intervengan, esas partes, ¿sí? Estamos en una revisión, y en un análisis, al igual que el contratista, lo tiene que entrar a revisar, y mirar, en la forma, en que podemos subsanar, la parte, donde, prácticamente, hay unas acumulaciones, de agua, y hay unas, se vienen presentando, eh, ondulamientos, en la pista atlética. Al igual, que, como lo mencioné, esos son ítems, que no estaban contemplados, dentro del presupuesto, y en diciembre, a través de un acta, modificatoria, acta número dos, en diciembre del dos mil veintitrés, fue aprobado, este ítem, al igual, que, no, se contempló, o estaba presupuestado, inicialmente, unos bancos, para el tema, de la cabina, donde va el tema, de arbitraje, la parte de arbitraje, la suplencia, entonces, tampoco, eh, también se hizo un balance, y, este ítem, quedó en cero, y, solamente, el contratista, y a través de, de reuniones, y comités técnicos, me han manifestado, que se contempló, dejar, eh, la silletería, con espaldar, no como, no como fue, eh, presupuestada, inicialmente, sino como, una silletería, eh, plástica, con espalda, al igual, pues, este ítem, fue también, entra a una revisión, y, entró a un balance, para poder, eh, dejar, hacer un cierre, de, de este presupuesto, y aprobar estos ítems, que también, igualmente, se aprobaron, en diciembre del dos mil veintitrés, de igual manera, en la parte, de lo que corresponde, al, a la grama, de la cancha, también, eh, se contempló, eh, lo que corresponde, a una empradización, el cual incluye, tierra negra, sin embargo, pues, el mantenimiento, tendría que, eh, que hacer a través de una poda, una fertilización, y luego una poda, eh, sin embargo, no tenía incluido, eh, solamente una poda, a la fecha, eh, se le ha manifestado al contratista, que se debe realizar, otros mantenimientos, hasta, que se entregue, el proyecto, ¿sí? De igual manera, de acuerdo con la revisión, que hemos hecho, a través del acompañamiento, de, 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 la alcaldía municipal, se le manifestó al contratista, que cada quince días, se tiene que realizar, una poda, entonces, el día de hoy, se va a iniciar, con el, con esta actividad, lo que corresponde, a la poda de la grava. Hay una contrapregunta, ingeniera, y es, eh, una denuncia, que presenta, el concejal Luis, Javier, Ortega, que además, es un constructor, también, es un maestro de obra, y da, eh, una opinión al respecto, él utiliza una palabra, un tanto, popular, que es chambón el trabajo, con respecto a esto, la alcaldía, porque ya se viene, la entrega, que me dicen que es el nueve de julio, la entrega del estadio La Victoria, ¿la alcaldía recibe la obra? Nosotros, como, como administración municipal, como de la parte de la Secretaría de Obra, en apoyo con la interventoría, quien es, el, el que está, eh, de la mano trabajando con nosotros, tenemos que hacer una revisión, ya, antes de finalizar la obra, y mirar, en qué estado ya, días antes de la, de la finalización, y revisar, cuáles, ítems, ya están al 100%, y, y están finalizados, sin buenas condiciones, ¿sí? No podemos entrar a revisar, a, a, a recibir, de un, toda la obra, sabiendo que existen falencias, que se deben intervenir, y las cuales, como lo, le hemos realizado el llamado, al contratista, entrar a, a intervenir esas observaciones, de parte de la Secretaría de Obras, como de la interventoría, lo hemos venido realizando, entonces, eh, una vez se subsanen, todas esas intervenciones, todas esas observaciones, entraremos a revisar, y mirar, si la obra, por parte de la interventoría, como por parte de nosotros, de la administración municipal, se recibe. Ingeniera, por último, si hay alguna, algún incumplimiento, en los trabajos, de esta obra, ¿cuáles serían las acciones, las acciones a seguir, por parte de la administración municipal? De parte, pues, de la Secretaría de Obras, y con la administración municipal, a través de un informe, presentado, por la interventoría, con un incumplimiento, por atraso de la obra, iniciamos, desde la administración municipal, un proceso de incumplimiento, en contra del contratista, ¿sí? y en este momento, nos encontramos adelantando, las audiencias, del posible incumplimiento, el cual, pues, hacemos, lo hacemos a través del acompañamiento, de nuestro asesor jurídico, y, este proceso de incumplimiento, presentado por la interventoría, y, de acuerdo a la tasación realizada, presenta, una multa, de 183 millones de pesos, entonces, en este momento, nos encontramos adelantando, este proceso de incumplimiento, en contra del contratista, GCS, Construcciones SAS. Ingeniera, pues, no me queda más que decirle, gracias por estar pendiente, de estos trabajos, que son trabajos que, que le dan importancia, a nuestro municipio, porque se tienen que recibir, de la mejor manera, es una inversión grande, la que hace el Estado, para nuestro municipio, y, y creo que debe ser de calidad, y por eso, gracias a ustedes, a la administración municipal, al señor alcalde, por estar pendiente, de todo esto, que, que tiene que ver, con nuestro municipio, es querer dejar huellas, es querer hacer algo bien, tener sentido de pertenencia, Ingeniera. Así es, don Lizardo, nosotros, estamos trabajando, justamente, para que, las cosas queden bien, ¿sí? De buena calidad, que la gente, la comunidad, pueda hacer uso, de esas instalaciones, pero, que se sienta satisfecha, de que sí se cumplió, como usted lo manifiesta, es un proyecto, de 5 mil millones de pesos, de los cuales, se tienen que dejar, de buena manera, ¿sí? y nosotros, desde la Secretaría de Obras, tanto en este proyecto, como los diferentes proyectos, que se vienen trabajando, estamos haciendo acompañamiento, y, también, agradecerle la colaboración, también, al, al señor Javier, que ha estado, también, pendiente, y es una colaboración, porque, son, son a veces, observaciones, que planteamos al final, cuando ya, la obra, está prácticamente, en un 100%, pero, como comunidad, también, créanme, que esta Secretaría, está con las puertas abiertas, para atender cualquier observación, de manera oficial, nosotros, a través de los contratistas, los podemos hacer llegar, ¿sí? Ingeniera, o sea, que la moraleja que nos deja, es que, las denuncias, hay que hacerlas antes, no casi al final, ya terminándose la obra. Así es, por eso, tenemos un acompañamiento, también, un acompañamiento, por parte de la Aveduría, que, también, los invito, a que, que formemos un equipo, que, que mantengamos en contacto, que, que trabajemos, para el bien, de nuestros proyectos, mire, que, a veces, esperamos al final, para hacer las críticas, pero, hay proyectos, que estos proyectos, se socializan, que estos proyectos, se, se hacen reuniones, hacen comités técnicos, entonces, si hay falencias, si no lo estamos haciendo bien, vengan a la oficina, traigan nuestras observaciones, como lo hemos venido trabajando, con el ingeniero Javier, que, nos ha apoyado, tanto en el estadio, como en las diferentes obras, del municipio, y hemos, de la mano de él, también trabajado, y hemos, realizado estas observaciones, al contratista, y, y eso es lo que uno espera, ¿sí? Trabajar con la comunidad. Muchas gracias, ingeniera, estaremos pendientes de esta, y de otras obras, que, que tienen que recibir ustedes, también, en próximos días. Muchas gracias, don Lizardo, y, en cualquier momento, pues, estamos presos, para seguir trabajando, y dando información, de los diferentes proyectos, que se vienen avanzando, desde la Secretaría de Obras. Los hechos, que acontecen, en nuestra comunidad, deben ser contados, con veracidad. Tu Voz a Maniego, un programa, con seriedad, y compromiso. Hoy, tenemos el privilegio, de conversar, con Jessly Villota, coordinadora, de vigilancia, epidemiológica, de la oficina, dirección local, de salud, de la alcaldía municipal. En esta entrevista, abordaremos, un tema, de suma importancia, para la comunidad, de Samaniego, la aparición, de los caracoles, africanos, en algunos sectores, de nuestro municipio. Estos moluscos, aunque a simple vista, inofensivos, representan, un serio problema, para la salud pública, debido a la capacidad, de transmitir enfermedades, que pueden afectar, tanto a los humanos, como a los animales. Jessly Villota, nos explicará, las medidas, que se están tomando, para controlar, esta plaga, los riesgos asociados, con la presencia, de estos caracoles, y las recomendaciones, para la ciudadanía. Su experiencia, y conocimientos, nos ayudarán, a comprender mejor, esta problemática, y a saber, cómo actuar, para proteger, nuestra salud, y la de nuestras familias. Estamos en el programa, informativo, institucional, de la administración, municipal, Tu Voz a Maniego, con Jessly Villota, coordinadora, de vigilancia, epidemiológica, de la oficina, dirección local, de salud. Vamos a hablar, al respecto, de la aparición, de caracoles, en diferentes lugares, de nuestra población, coméntenos al respecto, Jessly. Sí, muy buenos días, para toda la comunidad. Sí, desde el día 28 de mayo, que fue el inicio, de una información, que nos llega, a esta dirección local, de salud, donde se nos informa, pues, de la aparición, de unos caracoles, que son distintos, a los caracoles comunes, que observamos, en el municipio, de los cuales, pues, nosotros realizamos, la verificación, con la compañera, de saneamiento básico municipal, y un compañero, Ismar, el encargado, de zoonosis, del municipio, de la oficina, de la humata, y, nos acercamos, al lote, donde, pues, nos informan, que estaban, ubicados, los caracoles, realizamos, un registro fotográfico, y nos articulamos, con el ente departamental, para, informar, pues, sobre el evento, que estaba ocurriendo, en el municipio, de Samaniego, a lo cual, es ellos, en constante comunicación, ya nos confirman, que si es un caracol africano, el que hace presencia, en nuestro municipio, ¿qué características, y cómo identificar, esta especie, de caracoles? Son caracoles distintos, ¿no? Como le decía, a los caracoles comunes, estos tienen, cuatro tentáculos, dos en la parte superior, que son más largos, dos en la parte inferior, que son un poco más pequeños, tienen un color uniforme, en su cuerpo, en el cuerpo del molusco, que es, de un color café, y es, es uniforme, el color, ¿no? y su caparazón, es muy resistente, también de, líneas color café, color amarillo, y color violeta, algunos de ellos, pues, pueden llegar a medir, hasta 20 centímetros, de largo. ¿Qué les podemos decir, a la comunidad, en la cuestión, de manipular, estos animales? Sí, no debemos manipular, estos caracoles, porque su, su baba, es muy, tóxica, ¿no? Si se está en contacto, con las manos, con la manipulación, de alimentos, si no se realiza, un buen lavado, de los alimentos, verduras, y hortalizas, que puedan tener, la baba de este caracol. ¿Qué enfermedades, transmite este caracol? Puede, tener varias, afecciones, sobre todo, en el sistema nervioso central, como son, la meningoencefalitis, eosonofílica, la ileocolitis, eosonofílica, y la meningitis, eosonofílica, también. También, pueden haber, infiltraciones, en los intestinos, y problemas, estomacales. ¿Ya se están realizando, o se están adelantando, acciones, para controlar, a estos caracoles? Sí, de hecho, el anterior sábado, 8 de junio, tuvimos, ya la primera capacitación, con el encargado, del caso, desde Corpo Nariño, el cual ya nos da, un protocolo de manejo, que el día de hoy, ya se empezó, a ejecutar, en una de las zonas, que está ubicada, en el barrio Progreso. La ruta, a seguir, para, dar esta información. Sí, también, el día 11 de junio, se realizó, ya, una información, por parte, de la alcaldía municipal, en los medios, de comunicación, de la página, de Facebook, de la alcaldía, y la televisión comunitaria, que en este caso, es, Satel Samaniego Televisión, donde dábamos, todas las recomendaciones, y la información, necesaria, que la comunidad, debe saber, para el manejo, de este caso. Pero, ¿a quién debemos acudir, para dar esta información? En caso, de que se presente, y se evidencie, que en su sector, hay la presencia, de estos caracoles, nos podemos acercar, a la oficina, de saneamiento, básico municipal, a la oficina, de dirección, local de salud, o también, a la oficina, de riesgos, y desastres, de la alcaldía municipal. Yesdi, la recomendación, a la comunidad, con respecto, a este tema. Sí, lo que les, estamos solicitando, inicialmente, es que si observamos, de pronto, en algún lote, o en algún sector, es que no tiremos, desechos, o residuos, de comida, porque esto puede, favorecer, el establecimiento, y la dispersión, del caracol, porque pues, ellos se alimentan, de toda esa clase, de comidas, que nosotros, disponemos, en los lotes, ¿no? No debemos, movilizar, de pronto, el material vegetal, con presencia, del molusco, no debemos, disponer, de los caracoles, muertos, o sus restos, en fuentes hídricas, ni basureros, no debemos, tocar los caracoles, no los debemos, usar como mascotas, o de pronto, su caparazón, como adorno, no los debemos, comer, no los debemos, aplastar, no debemos, usar la baba, del caracol, principalmente, en ojos, nariz, y boca, y lavar inmediatamente, el área, donde se observó. Bueno, muchas gracias, entonces, Jessly, por esta información, que nos aclara, al respecto, de este tema, de la aparición, de estos caracoles africanos. Sí, agradecerle a usted, también, don Lizardo, por su colaboración, también, para la difusión, de esta información, que me parece, de vital importancia, para nuestra comunidad, debido, pues, que si hay un riesgo, y los caracoles, son bastante peligrosos, tanto como para humanos, como para nuestras mascotas, también, entonces, sí pedirle a la comunidad, que tengan bastante cuidado, y se nos informe, de pronto, si hay algún caso, en alguno de los barrios, o veredas, de nuestro municipio, y nosotros, estamos desde, la Alcaldía Municipal, dispuestos a colaborar, y hacerlo pertinente, al respecto. La Administración Municipal, 2024-2027, presentaron su programa, Tu Voz a Maniego, sintoniza tu comunidad, los esperamos, en una próxima emisión, mil gracias.